Música Desean mis amigos, somos tus amigos Por toda la vida que seremos fiel Me sentí halagado y muy superado Casi mi fortuna con ellos gasté Surgieron problemas de mi economía Por un corto tiempo desaparecí Y aquellas palabras que tanto decían Ahora me den cuenta que no eran así ¿Y dónde están esos amigos que me decían? Que en las buenas y en las malas conmigo estarían ¿Qué cosa tiene la vida? Toda una mentira Porque de mí se alejaron cuando yo caía Y solo me quedo uno por toda la vida Y solo me quedo uno por toda la vida Es lamentable el caso Comprender cuando se hace leña Dar por el caído Pero con fe En Dios Con Kiko Rodríguez Ahí joven Y el chaval En la unión está en la fuerza compadre Claro que sí Y vienen muchas cosas buenas chaval Música 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 Una y mil mujeres De mi compañía Me daban placeres Y me divertían Música Música Producto de todo Lo que yo tenía Pero en realidad Nunca fueron mías Música Escuchen señores Esta triste historia Que por este medio Hoy le pierdo yo No es algo ficticio Es un realismo De algo muy serio Que me sucedió Música Los amigos y mujeres Que perdían Todo me lo salgan Cuando yo te guía Música Pero al verme en decadencia Todo lo tendría Música Y solo me quedo uno Por toda la vida Música Y solo me quedo uno Música Por toda la vida Música 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 Y solo me quedo uno Música Y solo me quedo uno Música Por toda la vida Música 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 Música